Con el permiso de la mesa, muchas gracias, diputada presidenta, compañeros y compañeras, diputados. Sin lugar a dudas, la institución del notariado como institución pública nos proporciona certeza jurídica y nos brinda a los ciudadanos que intervenimos en los actos desde la concepción jurídica de lo que debe ser el notariado, la tranquilidad de que los actos que se desarrollan ante la fe de un notario público tienen el profesionalismo, la capacidad y sobre todo la responsabilidad de ese o esa profesional del derecho que interviene en estos actos. Por eso esta reforma va pensada en que todas aquellas responsabilidades que existen en leyes que no necesariamente son la ley del notariado como aquellas de carácter fiscal o de carácter penal estén plenamente cubiertas en el actuar del notario. La razón por la que se deroga el capítulo de las pirantes precisamente es esa. Porque hoy ha sido impráctico que una serie de notarías que han quedado vacantes o que tienen algún tipo de procedimiento puedan ser asignadas. Porque es importante que exista un proceso de selección a través de un examen donde se evalúe a todo el profesional del derecho que aspire para ser notario y esas capacidades sean juzgadas en el momento en que se presente ese examen. En segundo lugar, que cuando un notario se ausenta, sigue siendo responsable del actuar de su suplente y que por lo tanto puede intervenir en la designación de ese suplente toda vez que hay leyes de carácter fiscal que persiguen al notario aún cuando esté fuera de la función, siempre y cuando sea titular. Esa base es la que nos lleva a presentar esta reforma a la cual invito a todos y a todos a estar presentes en las discusiones que se tengan porque lo que se busca es precisamente eso. Que la institución notarial se convierta en ese pilar que socialmente necesitamos muchos de nosotros. Voy a poner un ejemplo, hace apenas unas semanas vimos por ahí listas en los medios de una información que se salió totalmente del canal original y era un listado de notarios que aparecían y voy a citar a algunos medios que decían que los notarios son cesados o sus actos dejan de tener efectos. Nada absolutamente lejos de la realidad. En realidad se trata de un trámite que durante años existió donde se podía tramitar RFCs de sociedades y tú como notario constituirlas. Había un procedimiento ante el SAT que permitía hacer eso. Entonces, no todos los notarios lo hacen por una serie de trámites que son administrativos de validación ante la autoridad fiscal. Sin embargo, hubo un linchamiento público a la función notarial. Y eso no es ni real ni jurídicamente correcto. Porque al final, ¿a quién recurrimos cuando tenemos un problema de herencia? A los notarios. ¿A quién recurrimos cuando tenemos un problema de certeza jurídica en transmisión de propiedades? A los notarios. ¿A quién recurrimos cuando necesitamos, por ejemplo, la certificación notarial de un documento que pensamos muchas veces, danos una firma, necesitamos una simple firma. Y no sabemos lo que hay detrás de esa fe notarial. Hay toda una responsabilidad, todo un profesional del derecho detrás de esta actividad. De ahí que esta actividad necesita reivindicarse a través de la ley que es este Congreso el facultado para ello y por eso la presentación de esta iniciativa. Hoy más que nunca tenemos que recuperar la confianza en las instituciones y en los profesionales que están a cargo de ella. Si hablamos aquí de profesionalizarnos, hay una institución totalmente profesional que necesita tener dinamismo, que necesita tener certeza en los actos desde la designación misma de los notarios como es la ley del notariado. Por lo tanto, pido su apoyo en el momento, si así lo decide la Comisión, que el dictamen sea pasado a este honorable pleno. Muchas gracias.